No lo sabía hasta el partido de la Champions, al final, que es Ada GDV. Yo la vi salir y dije, hostia puta. No me la esperaba tan alta, cuando remataba daba miedo, entonces la que más me ha sorprendido ha sido ella. Pasaste tu momento ahí, pues no se te notó. No, los últimos 10 minutos sufrimos mucho y salió ella y pensé, hostia, me sorprendió, me sorprendió mucho. Nunca la había visto, nunca me había enfrentado contra ella y al enfrentarme contra ella dije, joder.